Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapó Guzmán, se vuelve noticia cada vez que se filtra o publica alguna declaración, video o foto relacionados con su vida personal. Y frame id iguales 04A11F025 name iguales 04A11F025 src igual barra barra ucads.openx.net barra vw barra 1.0 barra afr. awid igual 540327650, icb igual 181205108 frameborder igual 0scrolling igual noguit igual 3368 igual 280aref igual barra barra ucads.openx.net barra vw barra 1.0 barra rc. cs iguales 04A11F025, icb igual 181205128 inges rc igual barra barra ucads.openx.net barra vw barra 1.0 barra i, awid igual 540327650, y cs iguales 04A11F025, icb igual 181205113 border igual 0alt igual barra barra y frame Emma Coronel. Foto, tomada de primera vuelta a Tamaulipas. En redes sociales se viralizó una foto que se aseguraba que era de ella, aunque la cuenta habría sido creada por otra persona pues los abogados de Coronel ya han declarado que ella no tiene cuentas de redes sociales. La modelo fue confundida con Emma Coronel por la difusión que se hizo en una cuenta apócrifa. Foto, Instagram. Y en efecto, la chica en la foto con el bikini negro no es Emma Coronel, sino Vanessa Gurrola, una modelo con 176.000 seguidores en su cuenta de Instagram, militares blindan frontera con México para evitar paso de migrantes Vanessa Gurrola. Fotos, Instagram. Coronel asegura que no presume en redes sociales Vanessa no se ha pronunciado sobre la confusión, pero los medios han destacado el gran parecido que tiene con la esposa del capo, cuyos abogados insisten, cualquier cuenta que aparezca de Coronel es apócrifa. Emma Coronel en la fiesta de sus hijas. Foto, especial. En septiembre se difundió una fotografía y video de la fiesta con temática de barbilla por el cumpleaños 7 de las hijas del chapo. En esa ocasión la de la foto sí era Emma Coronel, y se captaron los detalles con los que se hizo la celebración, aunque la joven ha asegurado en entrevistas que no presume lujos ni fiestas en las redes sociales. Hijas del chapo celebran fiesta con temática de barbilla.